Contando cada segundo para volverte a ver Solo tú te has quedado por siempre en mi piel En mi piel, contigo nada me falta Perdo todo el control Enciendes cada mañana mi sol y este corazón Es nuestro mundo y jamás irá perdiendo el rumbo Todo es más fácil si estás Tan solo quiero más Sin ti no soy nada Solo quiero más Más de tu calor Más noches de besos de los que me das Y amar sin seguir mirando atrás No habrá nada que cambie entre tú y yo Seguirá siendo eterno nuestro amor Sin ti no soy nada Solo quiero más Contigo se va mi corazón ¿Qué es lo que hay en tu mirada? Para tenerme así Despierto solo pensando en ti En ti Y sé que no quiero perderte Llenas mi soledad Ahora sé que contigo quiero caminar Hasta el final Hasta el final Es nuestro mundo y jamás irá perdiendo el rumbo Todo es más fácil si estás Tan solo quiero más Sin ti no soy nada Solo quiero más Más de tu calor Más noches de besos de los que me das Y amar sin seguir mirando atrás No habrá nada que cambie entre tú y yo Seguirá siendo eterno nuestro amor Sin ti no soy nada Solo quiero más Contigo se va mi corazón Solo somos tú y yo Solo es tú y yo Caminando juntos para siempre Solo somos tú y yo Solo es tú y yo Caminando juntos para siempre Solo somos tú y yo Solo es tú y yo Caminando juntos para siempre Solo somos tú y yo Solo es tú y yo Caminando juntos, solo quiero más Sin ti no soy nada, solo quiero más Más de tu calor, oh, oh, por más Más noches de besos de los que me das Y amar sin seguir mirando atrás No habrá nada que cambie entre tú y yo Seguirá siendo eterno nuestro amor Sin ti no soy nada, solo quiero más Contigo se va mi corazón Contigo se va mi corazón Contigo se va mi corazón